Evo Morales, el día de hoy llegó para participar del ampliado, este ampliado que se realiza fue la Federación El Trópico a la sede quemada de la ciudad de Cochabamba. También vamos a escuchar pasaje de intervención del diputado Alberto Arispe, quien el día de hoy brindó su informe. Muchísimas gracias a todo el país. Continuamos con más información desde la Federación El Trópico. A esta hora de la mañana ya ha llegado el hermano Evo Morales Aima a los ambientes de esta nueva federación para participar del ampliado ordinario que se va a ir desarrollando. El ambiente ha quedado algo pequeño, tenemos a muchos hermanos y hermanas que continúan llegando a este ampliado ordinario. Bien, llega el hermano Evo Morales Aima para participar de este ampliado ordinario en la Federación El Trópico. Bien, lo tenemos saludando. Un aplauso para nuestro presidente central independiente dieciséis juventudes independiente transporte de la Federación El Trópico. Bien, de esa manera ha llegado el hermano Evo Morales Aima a la sede quemada de la Federación Trópico en la ciudad de Cochabamba. central de Terazama dieciséis juventudes de Terazama presentes Asimismo acompaña el senador Leonardo Loza, el diputado Gualberto Arispe para estar presentes en este ampliado ordinario que va a llevar adelante por primera vez después de mucho tiempo en su sede quemada la Federación Trópico una de las federaciones más antiguas de las seis federaciones de Trópico Cochabambino lleno total a esta hora de la mañana el espacio, el ambiente ha quedado algo pequeño los hermanos, hermanas, afiliadas continúan llegando hasta la Federación Trópico el cinco el cinco el siete secretario de la central hombres juventudes juventudes senador, muy buenos días después de mucho tiempo van a llevar adelante un ampliado ordinario en la Federación Trópico usted como invitado especial también va a participar por supuesto que sí lamentablemente algunos cobardes que que no tienen capacidad de vencernos ideológica, política, democráticamente destrozaron la sede de la Federación Trópico ahora después de mucho tiempo junto a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales y todos los dirigentes de la región del Trópico de Cochabamba estamos acá presentes para llevar un ampliado ordinario un ampliado que debate diferentes temas de características regionales, departamentales, nacionales, inclusive internacionales se va a recordar muchas historias esta sede es testigo de muchos temas regionales, departamentales en esta sede se planifica, se organiza, se consolida nuestras diferentes luchas pero está para eso, para recordarla y llevarla adelante como siempre con mayor fuerza transporte transporte central Mariscal Sucre Juventudes Mariscal Sucre A Juventudes Mariscal Sucre B Sucre B 13 Juventudes Juventudes Imágenes exclusivas a través de la red multimedia Causa Chumcoca Nos encontramos también con el diputado Gualberto Arispe esta autoridad es miembro de esta federación diputado, muy buenos días usted como miembro de esta federación esta gloriosa federación Trópico que ya tiene bastante historia es una de las más antiguas de las seis federaciones del Trópico hoy es un día histórico es un día muy importante pues después de mucho tiempo van a llevar adelante la empleada ordinaria en estos también estamos acá después de dos años y siete meses prácticamente una sede histórica, una sede que ha sido construida con los aportes de nuestros hermanos y hermanas afiliados pero en el golpe de estado pues tomaron de manera cobarde para quemar, para calcinar nuestra radio Causa Chumcoca, nuestra radio Soberanía y hoy estamos después de mucho tiempo presenciando también ya y recibiendo además esta infraestructura que se usó modelada para el funcionamiento esta sede es histórica porque aquí han pasado varios dirigentes tanto hombres y mujeres aquí hemos diseñado estrategias en torno de cómo vamos a consolidar el estado plurinacional de nuestro país y en ese contexto muy contentos junto a nuestros hermanos dirigentes dirigentas, hombres y mujeres pero además de eso junto a nuestro hermano Evo Morales Saema que es lo que más nos alegra estar presentes nuevamente han querido acallar la voz de nuestros hermanos y hermanas pero lo que han conseguido es que la gente, nuestros hermanos despierten y tomen conciencia para nuevamente recuperar a través del voto popular nuestro estado plurinacional en ese sentido muy contentos, muy felices estamos acá compañeros de nuestro hermano Evo Estamos viendo que el ambiente ha quedado pequeño Federación Trópico es una de las federaciones más grandes 28 centrales más sus instituciones de las poblaciones por supuesto que el ambiente quedó chico pero sin embargo vamos a acomodarnos para llevar adelante este ampliado como es habitual los últimos sábados de la Federación del Trópico de Cochabamba Con esta breve información vamos a irnos de retorno a ese estudio central y más adelante estaremos realizando una transmisión en mi boya en directo de lo que va a ser el inicio la inauguración de este ampliado ordinario un ampliado especial pues después de mucho tiempo se la va a llevar adelante en los ambientes de esta sede quemada de la Federación Trópico Yo quiero pedir a la prensa que diga la verdad nada más vamos a continuar va a dar informe va a dar informe nuestro Alberto Arispe por esta gestión jefe de bancada nacional de los diputados compañero Arispe muchas gracias hermano hermano Evo nuestro ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba el comité ejecutivo así misma a nuestra hermana ejecutiva a su comité hermano Leonardo senador hermana Fanita nuestra asambleísta departamental hermana segundina alcaldesa hermanos dirigentes que nos acompañan de la CSU-CB concejales hermanos dirigentes de los veintiocho centrales tanto hombres y mujeres dirigentes de sindicatos primero muy buenos días hermanos así mismo también agradecer a la presencia de nuestros hermanos de los medios de comunicación que acompañan en este momento pues prácticamente para nosotros es un día histórico después de que hacía mención el hermano Eulogio dos años siete meses casi básicamente no hemos podido ingresar pero hoy estamos con mucha alegría también retomando estas oficinas o estos ambientes que tienen mucha historia para nosotros principalmente hemos aprendido en estos espacios desde la universidad encuentros con nuestros jóvenes a nivel nacional entonces ha sido una escuela y también esta sede sabe que dirigentes hombres y mujeres pasaron como jefes departamentales como ejecutivos como miembros de la federación hombres y mujeres y hoy por y hoy por gracias a la conciencia del pueblo una vez recuperando nuestro la conducción del estado plurinacional de Bolivia y por supuesto ahí nos incorporamos nosotros también y hoy por hoy estamos como nacional nuestro nacional nuestro hermano Leonardo como jefe de bancada del senado acompañando de repente de manera muy rápida hermanos y hermanas informar sobre el trabajo legislativo que hemos estado haciendo en esta en este último mes porque para los amigos de la prensa cada último sábado de cada mes es sagrado nuestros ampliados en la región del trópico de Cochabamba pero en esta ocasión hemos decidido estar acá presentes y lo que corresponde es prácticamente de este espacio hemos aprobado un fondo internacional de desarrollo agrícola para nuestros hermanos sobre todo en la parte agrícola de 23 millones que es un crédito ya nuestros ministerios correspondientes del SAMON han identificado para poder otorgar estos beneficios a los municipios productivos y en eso está señalado prácticamente en la ley que municipios de que departamentos van a acceder a este Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en su abreviación es FIDA 23 millones otro proyecto que tiene que ver con crédito son 35 millones de programas rumbo a la soberanía alimentaria con tecnología para riego de la misma manera hermanos y hermanas viendo siempre nuestra política es ahora la sustitución de importación y en ese contexto se está beneficiando o dando dirección para que nuestros hermanos productores en la parte agrícola en el tema productivo puedan beneficiarse y de la misma manera también se ha ido focalizando municipios específicos y departamentos también en todo caso otro tema que tiene que ver con 130 millones esto para el programa de plan de vacunación del COVID-19 nuestro gobierno nacional siempre ha indicado incluso desde la campaña dijimos vamos a luchar contra la pandemia y creo que uno de los puntos que tiene que ver en materia de salud también se está usando desde el nivel central del estado en el tema de la pandemia después hay otros temas que tienen que ver más que todo con legalización como en todos los amplios siempre informamos la enajenación de un bien para la construcción de un hospital o de una escuela y en este caso con motivos de aniversario de Chuquisaca también para la construcción del tercer nivel en la caja nacional de salud se ha ido regularizando ese tema pero también en este último mes en estas semanas hemos discutido bastante y esto creo que ha sido más de contexto político el tema de elección y designación del defensor del pueblo primera sesión no se ha logrado dos tercios segunda votación no se logró tercera votación tampoco entonces llegamos a la cuarta votación no se logra y dijimos nosotros acá hay una posición bien encontrada de las dos fuerzas políticas unos que votaban en blanco y otros con su posición radical también entonces así votemos cinco, seis, siete veces si va a ratificar la misma decisión entonces en ese contexto como movimiento socialismo hemos planteado el aplazamiento porque la derecha y la oposición no quieren dar viabilidad a la elección del defensor del pueblo entonces eso está ahí ojalá se flexionen ojalá piensen por el bien del pueblo boliviano y de esta manera se sumen a que el pueblo boliviano tenga un defensor una defensora del pueblo hasta estos momentos con su intransigencia con su tureza no se han puesto de acuerdo para que den viabilidad para tener esta autoridad entonces estamos en eso en este momento y creo que la población estaba esperando estaba atento a tener este resultado pero más bien nos han señalado de que los postulantes que estaban en casera que eran masistas afines al movimiento socialismo ya con una posición más política e ideológica y con eso decir que no van a apoyar para tener esta autoridad en ese sentido hemos sido nosotros bueno de alguna manera también hemos hablado con nuestros senadores diputados y dijimos esto debe parar ahí no queremos perder más tiempo más bien trataremos otros temas que tienen que ser de interés del pueblo boliviano y en ese sentido lo hemos dejado ahí estas semanas seguramente vamos a retomar si hay voluntad de ellos y si no gracias a ellos el pueblo boliviano se queda sin defensor del pueblo hermanos y hermanas hay otros temas de mucha importancia las interpelaciones por ejemplo que se ha anunciado y que está pospuesto para este treinta y uno al ministerio de gobierno con seguridad ya está preparado para el día martes y eso tenemos que llevar pero si si seguíamos sin cesar esa sesión que hemos iniciado para el defensor del pueblo no se daba apertura a otra sesión entonces obligatoriamente teníamos que cerrar compañeros y compañeras ese trabajo es lo que estamos haciendo en este momento y la coyuntura creo que claramente nos demuestra que nuestros enemigos siempre van a estar perjudicándonos atacándonos a la región del trópico y atacando a la región del trópico de Cochabamba núcleo central dañar la imagen de nuestro gobierno nacional y hay por supuesto que también tenemos algunos errores en la administración de nuestro gobierno nacional por personal en la parte ejecutiva eso también lo estamos discutiendo siempre estamos haciendo dar a conocer a nuestro presidente Luis Alce Catacora para que se pueda corregir había denuncias de que gente que nos golpeó el dos mil diecinueve dos mil veinte seguían en las instituciones y nuestros hermanos nos avisan y eso hemos ido denunciando y creo que también eso ha tenido sus frutos y lo seguiremos haciendo compañeros y compañeras hermano Evo creo que es el mandato que nos ha dado nuestro pueblo y tenemos que responder a ese nivel tenemos que responder a esa altura porque no podemos mirarnos callados más aún cuando hay gente que ha cometido errores delitos sigan beneficiándose de nuestro gobierno nacional pero de nuestra lucha sobre todo porque quienes hemos recuperado la democracia pues prácticamente somos nosotros hermanos y hermanas y en ese nivel en esa altura vamos a seguir respondiendo vamos a seguir confrontando vamos a seguir peleando con nuestros enemigos que son declarados que se llaman comunidad ciudadana creemos que se presentan a la otra parte que no piensa en el pueblo boliviano en su conjunto hermano Evo simplemente eso en la parte informativa hermanos y hermanas que viva la Federación del Trópico de Cochabamba que viva nuestro ampliado que viva que viva el comandante Evo que viva el presidente Lucho que viva el Estado Provincial de Bolivia muchas gracias compañeros y compañeras de esta manera ha vendado su informe al diputado Arispe como presidente de bancada de diputados